Cancún, Infocro, guión elementos de la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Fiscal Especializada para la Atención a Delitos contra las Mujeres, y por razones de género de Quintana Roo, logran rescatar en Cancún a menor de edad de nacionalidad guatemalteca, víctima de trata de personas, que era trasladada desde la Ciudad de México en un autobús de pasajeros. De acuerdo con datos recabados, la menor de 16 años de edad, M. RS, se encontraba en proceso de adopción luego de ser rescatada de una red de trata de personas cuando tenía tan solo seis años, pero tras una discusión con un integrante de la familia que realiza los trámites de adopción desapareció. Tras la denuncia formal ante las autoridades por parte de la familia que la tenía a su cargo y la activación de la alerta Amber, la División de la Policía Cibernética de la Policía Federal de la Ciudad de México logró ubicarla, y dio la voz de alerta a la Fiscalía Estatal. El caso se investiga bajo el expediente FG-QR-BJ-09-14053-2018, con la carpeta de investigación FG-QR-BJ-09-1761-2018, de fecha 17 de septiembre de 2018. En las investigaciones y basados en declaraciones de la madre adoptiva, se estableció que la menor de edad había mantenido comunicación con una mujer que la conocía desde su infancia ya que ambas habían sido víctimas de la misma red, y que actualmente se dedica al sexo-servicio, por lo que había la fuerte sospecha de que pretendían secuestrarla para la trata de personas. Además, la menor de edad viajaba sola al momento de ser rescatada ayer martes, cuando el camión en el que viajaba fue interceptado a la altura de Puerto Aventuras, en la Riviera Maya, una vez ubicada fue custodiada por elementos de la Policía Federal, División Seguridad Regional, Inteligencia y Militares de la Sedena. Cabe destacar que en el caso participó la activista contra la trata de personas, Rosy Orozco, quien apoya a la menor M. RS, desde que fue rescatada, de hecho se trasladó hasta Cancún para acompañarla, junto con un fiscal del Ministerio Público, en el viaje de regreso a la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!